Empatia, poder de seducción Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida Se nos acabó el camino, y juntos por la vida Bordeando por el recuerdo, cada uno por su camino Triste será mi destino, ahora estoy arrepentida Del haberte conocido, solo andaré mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Con cariño y patria ¿Qué es lo que has hecho de mí? Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que lo espero junto al arbolito ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Soy como el arbolito Soy como el arbolito, lloro como un niño Tu nombre y el arbolito, lloro como un niño Tu nombre y el mío 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 ¿Qué están tejidos? Tu nombre y el mío Ahora estás solito Ah, 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 ah Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira ¿Cómo estás ahora? Ya estás solito Sin amor, eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora? Ya estás solito Sin amor, eso es lo que tú esperabas Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba no era mentira Y patria, con poder de seducción ¿Te lo diste? Hoy me puse a recordar momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar que todavía no te olvidé Recuerdo de tus caricias, de los besos que me dabas Hoy me puse a recordar momentos que a tu lado pasé por dentro y lloraba Te recuerdo todavía, te recuerdo Te recuerdo todavía, te recuerdo En mi mente siempre estás, yo te recuerdo Te lo juro vida mía, te recuerdo No te puedo olvidar, yo te recuerdo Siente nuestro poder Amor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirme adiós? Ahora no sé lo estoy, nada es igual Un vacío, tengo aquí mi corazón Amor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirme adiós? Ahora no sé lo estoy, nada es igual Un vacío, tengo aquí mi corazón Amor, ¿qué es lo que tú te fuiste sin decirme adiós? Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirme adiós? Ahora no sé lo estoy, nada es igual Un vacío, tengo aquí mi corazón Amor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tú te fuiste sin decirme adiós? Ahora no sé lo estoy, nada es igual Un vacío, tengo aquí mi corazón Te fuiste, me engañaste Amor Te fuiste, me dejaste Amor Un vacío, tengo aquí mi corazón Un vacío, tengo aquí mi corazón Un vacío, tengo aquí mi corazón Si yo tengo que mi corazón